En 1996 en Costa Rica se promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Sin embargo, si usted es uno de los que transita regularmente por el edificio de parqueos, probablemente haya observado esto. Son varios los vehículos que aún careciendo de la identificación requerida, se parquean en estos campos. La nota es sobre accesibilidad, ¿verdad? Y personas con discapacidad. Entonces, tiene que ver con este tipo de... Como te decía, nada más viene a recoger rápido, ya me di, igual estaba aquí con dientes. Usted no tiene ninguna persona, digamos, con discapacidad. Se conversó con el supervisor del edificio de parqueos y con el jefe de la Oficina de Seguridad y Tránsito. Ellos aseguraron que no han llevado un control al día de los usuarios de este lugar. Nosotros no hemos llevado un control al día de hoy en este edificio sobre si las personas tienen o no cuentan con permisos adicionales para utilizar el espacio. Pero es importante señalar que tampoco hemos tenido quejas de parte de los usuarios sobre la posibilidad de utilizar los espacios o no. De la misma forma, nos topamos con un estudiante de la UCR, que todos los días utiliza el edificio de parqueos para dejar su vehículo, quien aseguró que esto se da todo el tiempo. ¿Le ha tocado ver a alguna persona o carros parqueados en estos espacios? Claro, todos los días se ve por cualquier motivo funcionarios que piensan que por trabajar aquí los pueden dejar y les da el derecho y no. Pero eso se da todos los días. Gracias. Gracias.